¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Te estoy llamando! Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Oye, Anita! ¡Te estoy llamando! Anda, vamos a bailar, a bailar este ritmo ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Lindo es el día, linda es tu risa, la blancura de tus dientes igual a mi camisa ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ay, Anita! ¡Ábreme la puerta, Anita! Oye mi canto, lo lleva el viento, si tú bailas tum, 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 tienes tormento ¡Ahora te estoy llamando! Anita, tum, tum, tum Baila, 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 baila Anita, tum, tum, tum Como lo bailan en Aruba, Anita, tum, tum, tum Lo bailan con tres brinquitos, Anita, tum, tum, tum Se baila muy suavecito, Anita, tum, tum, tum Sin coger agitación, Anita, tum, tum, tum Báilalo así como yo, Anita, tum, tum, tum Baila, baila, mi tum, 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 Anita, tum, tum Ana, te estoy llamando, Anita, tum, tum, tum Anita, ven a bailar, Anita, tum, tum, tum No me hagas esperar, Anita, Anita, tum, tum, tum Anita, ven, 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 Anita, tum, tum Anita, tum, tum, tum Así con tres brinquitos na más Ana, te estoy llamando Anita, tum, tum, tum Anita, ven, 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 ven Anímite, tum, tum Vamos a bailar el tum, tum, tum Anita, tum, tum Anita, lo baila bien Anímite, tum, tum, tum Abreme la puerta, por favor A que vea como se baila el tuntú Ay, Anitta, ay, Anitta Abreme la puerta, Anitta